Las autoridades investigan el homicidio por impactos de armas de fuego registrado la tarde de este martes en el barrio La Ceiba de Valledupar. De acuerdo a la Policía Nacional, la víctima, identificada como Carlos Montero Landaeta, de 23 años, de nacionalidad venezolana, no registraba anotaciones judiciales. Debemos decirle a toda la comunidad que el día de ayer desafortunadamente se presenta un hecho delictivo donde una persona fallece la vida. Estamos manejando varias hipótesis, no descartamos ninguna dentro de la investigación para poder esclarecer los hechos y lógicamente dar con la captura de los responsables de este lamentable hecho. El ciudadano que falleció no reporta antecedentes judiciales en el sistema y con Policía Judicial y Fiscalía General de la Nación se está adelantando toda la investigación para esclarecer los hechos. Mayor, ¿cómo ocurrieron los hechos? Como en primera hipótesis también se estaba manejando que la persona venía huyendo, se trató de resguardar en la vivienda donde fue ultimado a bala. Nos llegaron varias hipótesis al momento de atender el requerimiento, una de ellas que dos sujetos de motocicleta descienden y realizan varios disparos a la humanidad de esta persona, asimismo otras hipótesis que también son materia de investigación en este momento. Este sería el homicidio 71 que se registra en el municipio de Valledupar en lo que va del año 2023. En la capital del Cesar se han activado las alertas por la ola de criminalidad que se vienen presentando. Incluso la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre la presencia de grupos armados al margen de la ley. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.